Saludos señores, buena tarde, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana lunes 15, 15 de abril año 2024. Aquí estamos como cada mediodía, en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? Todo bien. ¿Qué tal el fin de semana? La pasé bien, tranquilo. ¿En campaña? No, no, usted sabe que yo... ¿En la tranquilidad del hogar? Sí, en mi casa, tranquilo, descansando. ¿Jugando ajedrez? Jugué un poquito de ajedrez, hice un poquito de deporte, vi la televisión, había dos carteleras interesantes, una de poseos y otra de artes marciales, y ya. Bueno, usted es un hombre feliz, un modelo de ciudadano. Así es, eso pienso yo. ¿Pero se lo han dicho? ¿O yo soy el primero que se lo digo? Porque si soy yo el primero, no me lo crean. Hay problema. No, yo pienso que sí, que yo soy un ejemplar. Ya, ya. Es un paradigma. Bueno, pues mire, tengo para compartir con usted y con nuestro televidente, lo que vi ayer con mucho interés, ayer y durante todo el fin de semana, la panorámica política electoral con mira las elecciones del 19 de mayo, se transformó totalmente. Sí, yo pensé que ese movimiento se iba a dar una vez pasada la Semana Santa, sin embargo no fue así. Yo sentí movimientos de campañas reales este fin de semana recién pasado. vi al presidente que visitó seis provincias en viernes, sábado y domingo, vi al doctor Leonel Fernández tirado a la calle, a Abel Martínez, Danilo Medina, vi al Estado Mayor del PLD acompañando a Omar Fernández por los barrios. O sea, eso, no que me lo dijeron, sino que lo pude ver, pero lo que más me gustó fue el accionar de la Junta Central Electoral, que está haciendo un trabajo encomiable. Román Jaque ha dado muestra de un método de organización diferente pero efectivo. no se ha salido todavía de la Junta Central Electoral de su cronograma de trabajo trazado originalmente, ni una sola vez ha tenido que tomar las rutas críticas. Esto le dice a usted que está bien gerenciada la Junta. Ayer no, el fin de semana entero, la Junta hizo un ensayo de elecciones en 1.700 mesas electorales a nivel de todo el país y que dio el resultado, 100%, la composición de la mesa, revisión de los materiales, la valija en su sitio, el recinto con cada uno de los de supervisor y el delegado que van a estar al control de los recintos ahora para evitar lo que ocurrió, esas falencias que ocurrieron en las municipales. Es decir, que la Junta está en lo suyo, lo está haciendo bien y eso le garantiza que no falta mucho para que el proceso del 19 de mayo sea limpio, libre y transparente. Bueno, eso es lo que se necesita, ¿verdad? Que la Junta General electoral haga su trabajo, lo está haciendo, lo hizo en el pasado proceso del 18 de febrero, en la parte administrativa no hubo nada y también vemos que está tomando medidas para que ya en la parte de la supervisión, para que ningún partido se pase de contento que viole la ley y para evitar que algún desaguisado de esto le quite legitimidad al proceso. Así que yo creo que la Junta General va por buen camino. Don Freddy, usted dijo... Y yo vi que iba por buen camino, ¿sabe por qué, Mundo? Porque cada cosa que le hace ruido a la Junta, y la Junta sabe que no puede distraerse con esos ruidos, lo corrige, todo ese obstáculo, yo me di cuenta, hace días que me di cuenta, pero ese último obstáculo que pusieron los partidos con los recursos, la Junta asumió la responsabilidad y buscó esos recursos y se dio para tapar el ruido. Y lo importante es que ahora, ahora el dinero se buscó con tiempo, y quizá por eso, Don Freddy, es que fue que usted vio que hubo una gran actividad este fin de semana, porque ya los partidos de oposición tienen los recursos a tiempo, como es de rigor, y eso le permite que puedan desarrollar todas sus actividades político-electorales. A propósito, Don Freddy, como usted dijo, el presidente Luis Abinader estuvo recorriendo parte del país especialmente a la zona este. Vamos a ver ahí unas declaraciones que él da en torno a ese paso que estuvo dando, apoyando a todos sus candidatos y también... En cada uno de los municipios que me insistió, se paseó en su vehículo con los candidatos locales, tanto a senador como a diputados. Exactamente. Entonces, vamos a ver una declaración que él dio, creo que esta es la de Atomayor. A todos, mi querida gente de Atomayor, estamos aquí apoyando a los candidatos al Congreso del PDM y aliados, a nuestro candidato a senador, a los candidatos a diputados y diputadas, y también a nuestra puerta presidencial. Caminaremos el pueblo de Atomayor y después, en unas horas, nos vemos en San Pedro de Macorís. Tengo entendido que la actividad que hizo en Higüey fue bien grande, bien esplendorosa. Pero la mayor actividad que tuvo el presidente Abinader fue la del sábado en Villa Altagracia, en la finca de Leche Rica, donde se dieron cita a 15 mil productores y profesionales del sector agropecuario del país entero. Un acto convocado por el Frente Nacional Agropecuario del PRM, que dirige Eulalio Ramírez. Eulalio Ramírez, el viceministro... El viceministro de Higüey de Cultura. Y muy bonito acto, concurrido, ordenado. Y ahí el presidente Abinader dio un gran discurso. Yo me sorprendo cada día más de la capacidad de trabajo de ese hombre que no descansa. Bueno, y más en estos días. No, el que esté en el poder no se cansa. Hay almas que salvar. Mira, don Freddy, ¿qué usted crece y vemos? Porque como usted dijo, todos los candidatos este fin de semana estuvieron fajados. Sí, sí, en la calle. Bueno, pues vamos a ver las declaraciones que dio Abel Martínez. Ok. Creo que en Asua. Escucha a la gente y trabaja con el corazón para el pueblo dominicano. Ese es Abel. La inseguridad arropándonos. El gobierno no tiene dinero para las madres solteras. No tiene dinero para los jóvenes. No tiene dinero para subsanar la tragedia de San Cristóbal. Pero sí tiene dinero para comprar tránsugas, para comprar charnatales, para comprar sinvergüenzas. Y el pueblo muriéndose de hambre. No quiero que piensen solamente en la desgracia que tenemos a un PRM que no sabe gobernar. Enfoquémonos, compañeros, en que la redención, en que la felicidad, la alegría, el bien gobierno, la comida barata, volverá con el PLB. Porque en el PLB sí sabemos gobernar. Quiero hoy, junto a ustedes... Bueno, ya está. Sí, discurseando a ver. Discurseando. Está agresivo. Sí, sí. Porque en estos días se había visto un poquito como lento, pero ya como que salieron. De aquí para allá... No, ya lo que quedan son 30 días y pico de campaña. Yo no sé si, al igual que Leónel Fernández, que empezó este lunes a darle una declaración a la prensa, pues quizás harán lo mismo a Bel Martínez y quizás incluso Valga Maldonado. Porque la verdad es que el fin, los días de la semana, o sea, de lunes a jueves, viernes, prácticamente con la semanal, los partidos políticos le habían dejado la cancha sola al presidente Luis Abinador porque da unas declaraciones o da varias declaraciones importantes que la prensa se ve precisada a hablar de estos temas. Yo me imagino que ya en el día de hoy y en lo que resta de la semana, bueno, pues de alguna manera, aunque quizás no con igual magnitud, pero la prensa se verá precisada a compartir el espacio de opinión entre lo que dijo Luis Abinador, dirá en esta tarde, en la semanal, y parte de las informaciones que está dando todavía en este momento Donel Fernández. Sí, yo quería, pero usted lo presenta así, de repente, yo quería dedicarle un segmento completo a la primera rueda de prensa que da el expresidente Leónel Fernández, que se llama La Voz del Pueblo, porque es una especie de réplica a la semanal que da el presidente Luis Abinador. Pero usted trajo el tema ya. Bueno, pero, ¿qué usted cree? Porque como quizás implicaría varios minutos y no tenemos tanto espacio para este primer bloque, vamos a ver lo cortecito que hay, por ejemplo, lo que dijo Dandrón Medina en el día de ayer, que fue bastante interesante. No hay posibilidad ninguna de que puedan ganar las elecciones en primera vuelta. ¿Qué es el presidente de la primera? Y por eso, por eso quiero que sepan que no van a ganar las elecciones, porque no pueden ganarlas en primera vuelta. ¿Saben por qué? Porque hay una alianza de tres partidos en lo que hay dos de los tres partidos mayoritarios del país. Esos partidos nos hemos unido para impedir que el gobierno pueda ganar las elecciones en primera vuelta. Y si no ganan como no van a ganar en primera vuelta, no ganarán la presidencia de la República Dominicana otra vez. Bueno, ahí está. Don Freddy, ¿eso qué dijo Dandrón Medina? Ese es un discurso correcto. Lo único que esa alianza, mundo, amable entre dientes, ellos no la han sabido manejar. Porque si esa alianza se da al 100% compacta desde el primer día, eso tuviera otro carácter. Sin embargo, la primera declaración que dio Dandrón Medina, no fueron esas que usted ve ahí, fue aquella que dijo, es una alianza rara. Es una alianza rara. Evidentemente que ese tipo de declaraciones que él dio, especialmente Dandrón Medina, y de alguna manera Abel y también Charlie Mariotti, fueron declaraciones que crearon como ambigüedad. Confusión. Confusión y sentidumbre y temores en el imaginario colectivo de que había una alianza compacta. El único que habló en ese sentido, así para confundir, fue el PLD, porque Miguel Vargas, que es el vocero, ya habló muy claramente. Leónel Fernández siempre ha hablado de una alianza fuerte para tener, para cerrarle el paso. Pero es el primer discurso que yo veo de Dandrón Medina, donde habla lo que él debió haber dicho siempre sobre la alianza. Así es, vamos a ver lo que dijo Leónel Fernández este fin de semana. Hoy, alguien que me acercó y me dijo, mire, Peña Gómez decía que primero la gente, pero Luisa Binader dice, compremos la gente. Obviamente, que con el nivel de dignidad, el nivel de honorabilidad de los hombres y las mujeres de la fuerza del pueblo, no hay dinero alguno que pueda comprar nuestra conciencia de manera que lo sepan en el derecho del día. V ... ... Miren usted ve Don Freddy, eso que dijo Fernando Fernández, usted lo compara a la declaración de Abel Martínez, con sus matices están diciendo lo mismo y también, ahora Danilo Medina se ve una persona comprometida con la causa antes no se veía así y quizá por eso fue el resultado del 18 de febrero por esa ambigüedad ese tipo de... vamos a ver yo estoy 100% de acuerdo con eso si la alianza se compacta si a la alianza se le da el carácter de alianza real está pintado en la segunda vuelta porque el partido en el poder el PRM, el presidente Abinader está haciendo algo para ganar en primera vuelta pero son tres partidos de los cuatro grandes son tres que van juntos y no es posible que no tenga dos de ellos un buen desempeño el PRD yo sé que está en una situación calamitosa con su militancia que ya prácticamente no tiene pero el el PLD se ve robusto y la fuerza del pueblo marca a leonel fernández en segundo lugar con más de un 30% entonces si eso se da así por muy poco que tome el PRD y muy poco que tome el PLD sumado a lo de la fuerza del pueblo tiene que haberse una vuelta y todos los otros partidos pequeños que están apoyando la oposición que están cohesionados en la oposición yo lo que le puedo decir es que de acuerdo a declaraciones que yo he escuchado ellos le atribuyen parte de los resultados del pasado 18 de febrero a un uso y abuso de los fondos del estado de parte del PRM pero al mismo tiempo ellos han reconocido que hubo falencias en la parte operativa de los principales partidos de oposición que son de manera muy particular la fuerza del pueblo y el PLD supuestamente ellos están arreglando resolviendo las faltas que hubo en la parte operativa para asegurar que todos sus seguidores vayan a votar porque de acuerdo incluso he visto a varios analistas indicar a varios politólogos y expertos en comunicación y marketing político asesores decir que si no se logra que se vote al menos de un 65 o un 70% el PRM pasa seguro sin problema en primera vuelta porque el PRM tiene el voto cautivo de los seguidores de su base dura pero también tiene a los empleados del gobierno tiene todas esas pensiones que ha dado tiene toda la botella o sea hay una una cantidad específica de PRM que van a ir a votar seguro así es al PLD y la fuerza del pueblo en los partidos de oposición le toca hacer que sus seguidores vayan todos a votar para asegurar al menos entre un 65 o un 70% de la votación y ahí si puede existir la posibilidad de que haya segunda vuelta mire mundo llegó la la hora de hacer el primer cambio vamos a a verlo comercial y de regreso si le vamos a presentar lo que es la jornada de la fuerza de la voz del pueblo que inició hoy el expresidente Leónel Fernández y que la va a ser consecutiva durante cinco semanas cinco lunes consecutivos antes de las elecciones para tener una mayor participación en los medios de comunicación bueno vamos a la pausa entonces no gracias